Américo de Morena te va a decir que va ganando. Y el truco del PRIAN también te va a decir lo mismo. Los candidatos de Mataulipas mienten, no te dejes engañar. Eso decían en Nuevo León. Y hoy, Movimiento Ciudadano gobierna Nuevo León. Así dijeron en Jalisco. Y hoy gobernamos el Estado y Guadalajara. Y Colosio gobierna Monterrey. Ya se pudo en Jalisco, ya se pudo en Nuevo León, y ahora sigue Tamaulipas. Con tu voto, lo vamos a lograr. Dile adiós a Mataulipas, vota Tamaulipas. Este 5 de junio, vota Arturo Díez. Vota Movimiento Ciudadano.